A día de hoy, los coches cada vez integran más equipamiento de serie, cuanto más si cuestan unos 40.000€. Por eso, en Carnovo hemos hecho una selección con los mejores coches que rondan ese precio. ¡Vamos a verlo! La actual generación del BMW Serie 3 es una berlina que, por una parte, te permite viajar como un señor por la carretera, pero que también te da un puntito deportivo si aprovechas su propulsión trasera. Como todos los modelos de BMW, tiene un gran número de elementos opcionales, como asientos delanteros deportivos, calefacción en los asientos, cámara de marcha atrás, control de distancia de aparcamiento, control de crucero con función de freno, advertencia de cambio de carril y lector de señales de tráfico. Su gama de motores es amplísima y lo hay diésel, gasolina e híbrido. Si no sabes qué coche comprarte, el Volvo XC60 es una opción muy a tener en cuenta, en la que también nos encontramos con el gran XC90 y el recién lanzado XC40. En su diseño destacan sus faros principales full led con forma de martillo de Thor, la parrilla principal con la insignia de la marca en grandes dimensiones y un lateral con unos pasos de rueda muy prominentes. En cuanto a la oferta de motores disponibles, nos encontramos con 5 opciones, 2 de gasolina y 2 diésel que oscilan entre los 190 y los 320 CV de potencia y una opción híbrida que desarrolla 408 CV. El Ford Mustang es uno de los mejores deportivos de todos los tiempos. Además de todo el pedigree americano que significa tener uno, de serie trae una cámara de visión trasera, una apertura y arranque del coche sin llaves, unos asientos delanteros deportivos con tapicería de cuero, unas llantas de aleación de 19 pulgadas y tanto las molduras como el parachoques trasero pintados del mismo color que la carrocería. Su oferta de motores se compone de dos opciones de gasolina, un 2300 EcoBoost turboalimentado de 4 cilindros con 290 CV de potencia y otro motor V8 de 5 litros que desarrolla una potencia de 450 CV. Otro de los coches a considerar por esta cantidad es el Toyota Land Cruiser. Se trata de un 4x4 que está destinado a manejarse por terrenos complicados fuera de la ciudad. En 2018 llegó una nueva versión que aportaba cambios de diseño y muchas más ayudas a la conducción que el modelo anterior. De modo que en la versión actual encontramos mejores materiales en su habitáculo y avances como el paquete Safety Sense, que incluye entre otros elementos, sistema de frenada de emergencia en ciudad con detección de peatones, alerta por cambio involuntario de carril o detector de vehículos en ángulo muerto. El Kia Stinger es un modelo inédito hasta la fecha dentro de la gama de vehículos del fabricante coreano. Entre sus motores nos encontramos con un V6 Biturbo de 3.3 litros capaz de desarrollar 370 CV y 510 N de par, lo que le convierte en el primer gran turismo deportivo de Kia. Sin embargo, si no necesitas tanta potencia, también hay otras dos alternativas. La primera cuenta con un motor diésel de 2.2 litros y 200 CV, mientras que si lo prefieres en gasolina también hay una opción de 2 litros y 255 CV. ¿Y a ti? ¿Cuál te ha gustado más? Háznoslo saber en los comentarios, dale a like, suscríbete al canal y pincha aquí arriba o entra en carnovo.com para saber hasta cuánto dinero puedes ahorrar en la compra de cualquiera de estos o de otro coche nuevo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!